¡Hey! ¿Cómo están todos? Estamos aquí en Noticias WTF y hoy vamos a hablar otra noticia de otro caso de plagio y esta vez a una de las canciones más conocidas que estamos escuchando, que también está en los primeros lugares en no solo Spotify, sino también en iTunes y Google Play, que es la rola de Uptown Funk. Pues resulta que el grupo de Hip Hop ochentero que se llama The Sequence asegura que el tema que interpreta Mark Ronson y canta Bruno Mars se parece muchísimo a la rola que se llama Funk You Up, pues Bruno Mars está siendo acusado de robar el tema de esta rola de Uptown Funk a The Sequence, que es el grupo de Hip Hop ochentero. Angie Stone, Blondie y Cherry The Pierce asegura que la rola se basa en esa canción que fue lanzada en el año de 1979. Si quieres escuchar las dos rolas que es la original, la original que supuestamente que fue tomado y la rola que escuchamos en las estaciones de radio y es una rola muy bailable que nos hacen alegres. Pues esta no es la primera vez que Uptown Funk ha sido acusada de plagio. En mayo de 2015, Marks y Mark Ronson acordaron a los escritores de Ups Upside Your Head de The Gap Band 17% de todas las regalías de la canción debido a las sorprendentes similitudes entre las dos melodías. En tanto, la cantante de Serbia, Snexana Mikszkovic, cuyo nombre artístico es Victoria, también alegró que su canción que se llama Uliche Mraksne Nisusate Bozke de 1884, que se traduce en inglés como Dark Streaks Are Not For Years, fue robada pero nunca presentó la demanda. Ahí no voy a dejar en línea de descripción las rolas que le voy a dejar, la Uptown Funk y la rola de Funk Europe, para que ustedes que opinan de esta canción, si son parecidos o no. Bueno, eso es todo por hoy y nos vemos en el siguiente video y ahí nos vemos.